Querido Reyes Magos, me llamo Lola y vivo en un barrio muy bonito de Sevilla. Este año, además de una bici, quiero pedirles algo especial para mi amigo Felipe. Felipe es muy bueno y muy trabajador. Todas las mañanas cuando voy al colegio, lo veo arriendo las colillas y los papeles que ensucian la cama. Hay tantos que tiene que llamar a otros amigos que se visten como él para que le ayuden y traen máquinas de viento y otra grande con conductor y peines en las ruedas. Me gusta mucho verles, porque dejan la calle muy limpia y muy bonita. Pero cuando salgo del cole, otra vez hay colillas y papeles. A mí me da pena y a Felipe también, porque dice que aunque trabaja mucho, ni se respeta ni se valora lo que hace. Y hasta le echan la culpa, como si él tirara los papeles. El otro día le dije que si podía ayudarlo. Me dijo que sí. Que os lo pidiera a vosotros. Él os conoce de ahí detrás vuestra la cabalgata. Yo sé que quienes tiran las colillas y los papeles son los padres. Y quiero pediros que, como sois magos, les digáis a los papás y a las mamás que ayuden a mi amigo Felipe para que mi barrio esté más limpio y mi ciudad Sevilla sea la ciudad más limpia. Os quiero, Lola. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.